Aeropuerto de México Este es el acceso a las salas VIP Nosotros vamos a ir a conocer esta vez La sala VIP, Salón Centurión de American Express La otra vez que vinimos no pudimos accederlo Hoy lo vamos a conocer Todavía estábamos un cachito temprano Porque recién abre a las 5 de la mañana Pero vamos a ir para ahí directamente A conocer este salón Para poder acceder Recordemos que hay que tener una tarjeta Platino de compra No de crédito, no las bancarias Y con eso vamos a poder acceder A este Salón Centurión de American Express Vamos para arriba Tenemos la opción de ir con ascensor o con escalera Así que vamos para arriba Bueno, ni bien llegamos arriba Subimos por el ascensor Y acá nos encontramos con una indicación Tenemos para hacia la izquierda Tenemos el Salón Premier de Aeroméxico Ese salón acepta Traeriotipas y de Mastercard Y para este lado Tenemos el otro Salón Premier de Aeroméxico Y el que nos venimos a conocer nosotros Que es el Centurión Lounge Vamos para ese lado ¿Sí? A conocerlo Bueno, acá llegamos Pero se armó cola, ¿eh? No es tan simple ni tan cómodo Pero vamos para arriba Vamos a hacer la cola para entrar Así lo conocemos Y grabamos un poco, ¿te parece? Vamos a parar arriba Bueno, acá tenemos la entrada El Salón Centurión de American Express Está abierto diariamente Desde las 5 de la mañana hasta las 23 Para que veas la entrada Es muy bonita Y ahora lo vamos a conocer un poquito por dentro ¿Vale? Este es el detalle de las tarjetas Con las cuales se pueden acceder acá Hay algunas que son parecidas a las de Aerolíneas Argentinas Pero no, son las de Aeroméxico específicamente Y después las tradicionales Para ingresar a los salones anteriores Bueno, acá el menú es a la carta Vienen y te atienden personalmente en la mesa Te asignan una mesa Y ya como que te vienen registrado En el plazo de este A pesar que todas las cosas tienen precio Como uno entra con una tarjeta platino De compra No te cobran nada Dice que me dijeron Que es para algunas tarjetas Que pueden entrar Pero que no tienen incluido el servicio Entonces en esos casos Te cobran estos precios Que están acá en Mexicana Pero para quienes venimos de Argentina La única forma de entrar Es con las tarjetas platino de compra Y en ese caso Está todo absolutamente incluido en el servicio Bueno, como vemos El salón es súper cálido Hay algunas personas Pero recién arranca la mañana Muy lindo Está muy lindo ambientado A pesar de que voy a ir recorriéndolo Además del salón en sí mismo Con la gastronomía Tenemos Nos ofrecieron servicios de duchas Servicios de spa Servicios para zapatos Nos dijeron No, en nuestro caso Venimos en zapatillas Pero tenemos todas estas opciones Que nos ofrece este salón Claramente se ve que es Mucho mejor que los otros Que hemos visto Así que vamos por ellos Acá donde está El centro de la amenities Dice Es donde tenemos Como si fuese el spa Y el sector de duchas Esto es la parte más Inclusiva y más tranquila Dentro del salón Bueno, para arrancar Pedimos unas frutas Que viene con yogur Y después pedimos un capuchino Con un jugo de naranja Ese va a ser nuestro desayuno Por ahora Y después pedimos uno Que tiene Pan De masa madre Hecho en casa Con unos quesos Vamos a probar eso también Después Pero ahora Arrancamos con esto Y bueno Acá nos trajeron La otra parte Ellos lo llaman Molletes Con pan de masa madre Hecho en casa Que tiene queso de cabra Queso Monterrey Jack Y salsa mexicana Con esencia de trufa blanca Pero eso te lo tenés Apagadito Porque probablemente pique ¿Sí? Así que vamos con A probar más que nada El queso nosotros Vamos a dejarlo picante Para luego Bueno, vinimos acá Esta es la ducha Del Salón Centurión Bueno, como vemos Tiene mejores productos Shampoo Cuarto Tiene algunos Américos Como una esponja O jabón Tiene varias cosas Que son más interesantes Un neceser De afeitar A ver Tiene Esto Que está al revés Que va a intentar Quito el tal Es mucho más interesante Que es como corresponde Que den los Los anorelos Bueno Vamos a Hacer uso de él Esta es la sala de masajes Que tiene El Salón Centurión Bueno También tenemos un bar Con bebidas libres Que vos Dejís lo que quieras Y todo Todo está incluido En el acceso Que te dan Es muy interesante Es muy variado Y muy buena calidad Bueno De esta forma Terminamos la revisión De este VIP De esta American Express La verdad Que estuvo excelente Todo De calidad De las duchas Del spa De la comida De la atención La verdad Sobresaliente Te lo recomiendo Sin duda Nos vale la pena Si querés Dale like al video Suscribite a nuestro canal Y recibí más novedades Viajeras Subtitulado